Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, aquí como siempre saludándolos, esperando en Dios que todos estén bien, de salud, lo primero, ¿verdad? Bueno, fíjense que yo ahora me va a tocar cocinar. Ya tenía varios días de no cocinar, pero ahora sí me va a tocar. Y aquí es tarde, me ha agarrado un poquito la tarde, pero voy a tratar de hacer rápido lo que les voy a preparar. Voy a empezar enseñándoles que voy a hacer filetes de mojarra empanizadas. También voy a hacer unas pechugas que ya las tengo aquí también, filetes de pechuga, también empanizadas. Voy a hacer las mojarras porque unos comen filetes de mojarra y otros van a comer filetes de pechuga. También voy a hacer estas mojarras. Se las voy a enseñar que aquí las tengo ya, miren. Miren, miren, miren. Aquí yo ya las tengo bien, bien, bien lavaditas, solamente con sal. Y están rajadas, tres rajaduras a cada lado. Esa es para que se les meta la sal. Y bien limpias. Yo les quito todo, todo. Una cosa que trae aquí como espina, la que trae acá y las aletas. A mí no me gusta con aletas ni nada de... que a veces se puya uno cuando está friéndolas. Miren, son dos. Estas para mí. Pero creo que solo con esta voy a tener. Miren qué grandota. Mañana me como la otra. Ya estoy. No las he cocinado ya estoy pensando que mañana me voy a comer la otra. Bueno. Entonces ya les estoy enseñando qué es lo que voy a cocinar este día. Y también para acompañar el filete de mojarra y el filete de pechuga, voy a hacer esta verdura. Verdurita o vegetales en margarina. Para acompañar, porque no va a haber otra cosa, no va a haber arroz, no va a haber solamente las verduritas, el que vaya a comer filete de mojarra y el que vaya a comer filete de pechugas. También lo que les quería decir que para empanizar las dos clases de carne, o sea el filete de pescado y el de pechuga, lo voy a empanizar con este cereal, el cereal simple, el que se llama Kellogg's, el que es del gallo. Entonces este, esto que tengo aquí, lo voy a poner en la licuadora, ya tengo la licuadora aquí lista. Por si usted no tiene la harina para empanizar, usted lo puede hacer con, como se dice, con cereal, pero del simple. No tiene que tener sabor, nada, 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 nada de azúcar. Le voy a poner sal de ajo. Esto es para que le dé el sabor. Creo que no le voy a poner sal, solamente la sal de ajo. No le voy a poner nada más, ninguna especia más que solamente esto, porque este, esto es lo único que se le pone y le dé el sabor. No encuentro el tapón, oh, aquí está. De una vez a taparlo para que no se le meta nada. Bueno, entonces ahorita lo que voy a hacer yo es licuar y ahorita les voy a enseñar cómo queda y cómo va a ser el procedimiento, porque primero voy a freír, eh, sí, primero voy a hacer el pollo, después la, el filete de mojarras y las mojarras. Puedo hacer las mojarras en una cacerola y, porque todo va a ser separado, no todo en la misma cacerola, no. Tiene que ser en diferentes cacerolas para que no se vaya a mezclar los sabores y los olores. O sea, que de aquí voy a sacar un poquito para el pescado y un poquito para las pechugas. No todo junto. Entonces ahorita voy a continuar para que ustedes vean el paso a paso. Bueno, como podrán ver, así ha quedado lo, lo que licué, el cereal, el Kellogg's, el del gallo, el original. Miren, si ustedes no tienen, para empanizar, no se preocupen. Ustedes si tienen cereal pueden, este, licuar en seco. Eso sí que tiene que ser bien, bien, bien seco todo. La licuadora y que nada esté mojado. Miren. Entonces aquí solo le puse, como pudieron ver ustedes, sal de ajo. Esa es opción de cada quien. Si le quiere poner otros, otras especias. Le puede poner pimienta molida, lo que usted quiera de especias. Pero yo no, por situaciones que las personas no pueden comer tanto, los que van a comer este pescado y este pollo no pueden comer tantos especias o condimentos. Otra cosa que les quería decir es que aquí ya tengo listo el, este, el sartén o la cacerola con un poquito de aceite. No es mucho aceite. Aquí es donde voy a ir poniendo el, el pollo. Voy a hacer el pollo primero. Y aquí pues, como podrán ver, aquí tengo dos huevos. Ya los batí. Se baten bien batidos. Entonces aquí voy a ir poniendo el, el, como se dice el, los pedazos de pollo. Lo voy a ir mojando con el huevo y de ahí lo voy a ir poniendo en la harina de, este, de cereal. Que ya está acá. No lo voy a poner acá, sino que aparte en un plato voy a, a sacar para no untar todo esto de, de huevo. Y qué más les iba a decir. Porque aparte voy a hacer también otro huevo, este, para el filete de mojarra. Miren, miren, un poquito de trastes sucios, pero todo esto sí se va a ir a la lavadora de trastes porque unos ya están lavados, pero de verdad que siempre le queda el olor a, a pescado. Y lavándolos bien, bien, pero de todas maneras hay que ponerlos a la máquina cuando yo ya más o menos esté terminando aquí con, de freír, eh, las cosas. Ahorita voy a empezar y ahí van a ir viendo ustedes el paso a paso. Pues manos a la obra. Este, el pollo, este, la pechuga no es mucha, es poquita. Porque solo es para, como para dos personas nomás y las, y los filetes de pescado o de mojarra también. Pero el que quiera pescado, come pescado y el que quiera pollo, pues va a comer pollo. Aquí es este, al gusto del cliente. Miren, aquí lo estoy llenando de, de, de cómo se llama, de huevo. Ahorita lo voy a pasar a la, a la harina de, a la harina digo yo. Pues es como una harina, la verdad. No se compliquen la vida. Si ustedes no tienen, si tienen, y les voy a decir algo. Si no tienen cereal y si tienen pan de rodaja o pan de caja, lo pueden hacer también con pan de caja. No se preocupen ustedes. Miren, yo les voy a decir la mera verdad. A mí, el, el que venden en la tienda no me gusta. La verdad, no me gusta. Yo una vez traje, y saben qué, casi no lo usé. No me gustó, la verdad, no, no, no. Con esto lo he hecho otras veces y la verdad, sí queda bien bueno. Miren, ahorita le estoy llenando unos pedacitos. Como les digo, no es mucho, eso era una pechuga nomás. Pero, suficiente, suficiente. Este, es para mi esposo y mi hija, porque ellos no comen pescado. Yo no sé por qué no les gusta el pescado. Yo les digo que si hubieran nacido en el tiempo de, de Jesús, de nuestro Señor Jesús, se mueren de hambre. O no sé qué hubieran hecho, la verdad. Esta gente no las hago comer pescado, de verdad, les digo. Pero yo, como les digo, al gusto del, verdad, si se puede, se les hace. Este, a mí me gusta el pescado. Pero les voy a decir algo, me gusta más el, miren. Le voy a bajar un poquito. Me gusta más el, como se dice, el frito. Como, por ejemplo, la, 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 la pechuga, digo. La mojarra, me encanta la mojarra. Me encanta. Si yo fuera, me comiera, por mí fuera, me comiera las dos. Pero no. Creo que una. Con una voy a tener. A ver, a veces la acompaño con, este, las mojarras las acompaño con, ¿cómo se dice? Con, ya me olvidó. Ah, con arroz blanco, con una ensalada de pepino, con una ensalada de tomate. Hoy, hoy no tengo nada. Hoy, verduras no tengo. Vegetales no tengo. Por eso voy a hacer los vegetales que les enseñé, los congelados. Esos son los que voy a hacer. Pero son ricos también, de verdad, les digo, son riquísimos. También voy a, este, me gusta con limón. La mojarra, ay, me encanta. Miren, yo creo que una sola. En una sola hecha, va a caber todo el pollo. Porque les digo que como es bien poquito, es una pechuga. Pero uno dice poquito, pero ya les voy a enseñar. No es tan poquito. No es tan, tan poquito. Pero, al pollo no le puse sal. De una vez les digo, al pollo no le puse sal. Al pollo que tenía acá en el plato no le puse sal. Porque, este, en la licuada del cereal, el cereal ya trae un poquito de sal. Y, aparte, la sal de ajo también tiene sal. Así que, miren, le voy a poner este huesito. Un huesito que todavía tiene carnita. No se lo quise tirar. Este, lo vamos a poner ahí también. Y, a todo esto que está aquí, que va a salir ahorita del pollo, le vamos a poner agua, agua caliente. Para que se le vaya despegando todos los olores. Para, este, empezar a hacer la, la, como se dice, la de mojarra. Los filetes de mojarra. Le vamos a poner otro poquito aquí porque no alcanzo. Vieran que como yo tengo bien, bien, este, como se dice, muy estrecho aquí, pero no. Eso no importa. Aquí le hacemos, aquí le buscamos la manera a todo. Este, miren, entre más grande es la cocina, más cosas le mete uno, de verdad les digo. Uno dice, quisiera tener una cocina más grande, dice la gente. Pero entre más grande, más chunche le mete uno, más chuncherillo. Vayan, miren, este es el huesito que tiene carnita. Aquí lo vamos a poner. Le vamos a poner, este, más fuego. Luego, entonces esto que quedó acá, lo voy a despegar y lo voy a echar aquí al, al huevo. Al resto de huevo que quedó, que ese huevo no lo voy a usar, porque lleva pollo. Entonces, esto que quedó en el plato lo voy a poner en una bolsita plástica para tirarlo a la basura. Les he dicho que, no se ponen, como se dice, lo voy a bajar un poquito. No se ponen, no se echa así al hoyo, no. Miren, esto que está aquí, lo voy a tirar en una bolsita plástica. Lo voy a poner para mientras acá. Porque ahorita les quiero enseñar cómo va quedando el, el, cómo se llama ya el pollito, el pollito, pollito empanizado. Como podrán ver, pues así va quedando el pollito, que no le he dado vuelta todavía. Le puse poquito, poquito aceite. No lo quise hacer en mucho aceite. Le vamos a dar vuelta a la cacerola. Para que me gusta que la, el agarradero o el mango de la cacerola quede al lado donde yo estoy. Porque quizá voy a poner la otra cacerola para ir poniendo el filete de mojarra. Miren, se va a cocinar a fuego lento. No se va a cocinar a fuego, todo el fuego, no. Para que quede la pechuga suavecita, no se cocine arrebatada y no se le vaya a quemar. Y le voy a decir que son ricas, deliciosas, sabrosas. Bueno, entonces ahí voy a continuar para que ustedes vayan viendo y aprendiendo. Todo es fácil, todo es fácil. El querer es poder, acuérdense de esta palabra. El querer es poder, de verdad. Y les dije que estoy cocinando varias cosas porque hoy voy a cocinar tres, cuatro diferentes cosas. Porque ya mañana ya no cocino. Ya queda comidita para mañana. Gracias a Dios. Yo conozco personas, he visto personas que cocinan para toda la semana. Cocinan un día para toda la semana. Y guardan la comida en el freezer y no pasa nada. De verdad les digo, nada pasa. Así es que si ustedes no quieren estar cocinando a diario, hagan así. De verdad les digo, no les va a pasar nada. Este, ya después, por ejemplo, si ustedes cocinan un día lunes, pueden cocinar lunes para martes, miércoles, jueves, viernes. Cinco días y ya. No pasa nada. Se evitan de muchas cosas. Bueno, ahí voy a continuar. Bueno, como podrán ver, este, así va quedando el pollo, miren. El pollo, polluelo, las filetes de pechuga se están cocinando a fuego lento. Y aquí ya tengo listo el sartén donde voy a poner, este, los filetes de mojarra. Aquí tengo ya lista la harina, el huevo, nuevo huevo. Para, les dije que no se podía hacer en el mismo huevo porque una cosa es pollo y otra cosa es pescado. Entonces voy a empezar ahorita a ponerlo, el pescado a la cacerola. Y todavía, pues, ya de último voy a dejar las mojarras. Porque, en la estufa no caben tres cacerolas. Entonces, para ir avanzando, pues, tuve que poner dos cacerolas grandes. Bueno, bueno. Como podrán ver, así van quedando estos filetes de mojarra, miren. Entonces, estos son los primeros. Como son más, no me escupieron todos. Por eso los estoy haciendo, este, poco a poco. Estos son los primeros. Y están despidiendo, uh, olor rico, rico, rico. Dijo mi nieta que huelía bien rico y sabroso. Y aquí está el, el, como se llama, los de pechuga. Que también se están cocinando despacito. Bien despacito. Y les iba a decir que de cereal eran aproximadamente como dos tazas. Y les voy a decir que va a salir cabal, cabal, cabal. Miren. Solo ese poquito ha quedado. Y huevo. Aquí está el huevo para estos cuatro pedazos de mojarra que faltan. Entonces, si ustedes van a hacer, por ejemplo, esta cantidad, ocho pedazos de mojarra y una pechuga que viene siendo esta cantidad, yo mejor les digo que hagan unas tres tazas de cereal. O sea, licuado pues. Y si les queda, sin tocarlo, sin tocarlo, lo pueden guardar en un bote de vidrio o lo pueden guardar en una bolsita. Pero es preferible en un bote de vidrio. Y lo pueden poner, este, en el refrigerador si quieren. Bueno, entonces ahí voy a continuar porque esto ya va a estar. Esta pechuga ya va a estar. Bueno, bueno. Como podrán ver, aquí continúo yo con lo de las mojarras. Miren cómo están quedando estas mojarritas. Miren, miren. Están quedando deliciosas. Estas mojarras solo les puse sal. No sé si les dije al principio que solamente sal. No me gusta ponerles otras cosas porque ya si uno le pone otras cosas, entonces lo que pasa es que se pegan y se deshacen todas. Miren. Están muy ricas y deliciosas. Muy ricas y deliciosas. Todavía aquí. Sigo en esta cocina. Este, aquí en esta cacerola tengo margarina. Porque ahí voy a poner la verdura, que solo la voy a hacer con margarina. No le voy a poner otra cosa más que margarina y que más les iba a enseñar. Bueno, ahorita ya se va a deshacer esta margarina. Miren, les voy a enseñar. La verdura yo la tengo acá en el colador. Entonces, la voy a dejar ir así. Miren. Esta no la voy a estar moviendo mucho porque no voy a hacer que se deshaga. Fíjense que esta verdura congelada, yo creo que son papas estas. Papitas y zanahoria. Y también trae unos pedacitos de, de cómo se llama, de apio. Miren. Ya se la, se la puse ahí. Y también quería ver si, no quería ver, sino que sí le voy a poner esta otra. Miren. Ya la tengo acá. Nomás solo le voy a poner agua. Esta sí trae de varias. Ahí mismo la voy a poner en el, en la misma cacerola. Porque la verdad de las cosas, que como no vamos a comer otra cosa, que solo va a ser la verdura, el pescado, el que va a comer pescado y el que va a comer pechuga. Entonces, este, para llenar bien el tanque, o sea, la panzurria, pues. Hay que hacer esta verdurita bastante. Y acuérdense que la verdurita, a veces no llena, de verdad les digo, no llena mucho. Pero vamos a ver qué pasa. Este, ahí voy a continuar para cuando yo ya tenga terminado de cocinar la verdurita. Y cuando ya el, las mojarras ya estén. Vieran qué olores. Aquí se mezclaron todos los olores. El del pollo, el del pescado y todo. Mi esposo dice que huele, le digo yo, huele a pollo. No, a pescado, me dice él. No, le digo yo, huele a las dos cosas, le digo yo. Como a él no le gusta el pescado, pero no me dice nada que no, que no lo haga, que no fría pescado. Este, lo que yo hago es que cuando ya termine de, de cocinar todo lo que es el, la mojarra, voy a poner una olla a, con agua a hervir y le voy a poner canela. Eso es para que se vaya el olor a pescado y a pollo. Y a todos los olores que estén acá. Canela en agua que herva y que despida y que ahí esté tirando el vapor en todo. Eso es lo que se hace. Bueno, entonces como podrán ver, ahí están las mojarras, miren. Las mojarretas para darnos una buena comeleta. Esas mojarritas las vamos a, me las voy a comer con limón y unas tortillitas tostaditas. O como caigan las tortillitas, pero que vamos a comer, vamos a entrarle a la comeleta. Ahorita estoy revolviendo aquí la, que no los quiero revolver mucho porque se pueden deshacer. Miren que rico, rico, rico. Rico y sabrosito. Mmm, mmm. Delicioso. Como podrán ver, este fue el resultado final de esta cocinada de este día. Este, pues tardé un poquito, pero ya esta comida ya está lista para cenar. Bueno, aquí están los filetes de pechuga, el filete de mojarra y las mojarras, miren. Mmm, con limoncito, que rico. Y la verdurita, miren como quedó la verdurita. Bueno, lleva un poco de tiempo porque si lleva tiempo. La verdad les digo que si lleva bastante tiempo. Aquí ya todo está limpio, como podrán ver. Tratando siempre de ir limpiando para que no se vaya acumulando toda la suciedad, ¿verdad? O todo lo sucio. Porque aquí todavía falta la cena. Y qué más les iba a decir, pues les quiero enseñar también aquí, miren. Aquí ya la ve toda lo que son las cacerolas. Me salieron cuatro cacerolas, una para el pollo, para el pescado, y otra para las mojarras. Y la otra que está aquí para la verdura. Y aquí ya está más o menos limpio aquí los lavatrastes. Que como les digo, que todavía falta la cena. Y aquí tengo lavando también un poco de trastes, miren. Que no están todavía, lo único que paré la máquina, porque hace mucho ruido. Entonces va a salir todo lo que es el ruido, miren. Hasta el trastero puse ahí. La licuadora, la licuadora no la pongo muy seguido, de vez en cuando sí la pongo para que se lave bien, bien, bien lavadita. Entonces ahorita que termine de grabar, voy a seguir lavando los trastes. Porque los trastes tienen que quedar bien lavaditos. Bueno, yo pienso que hasta aquí voy a llegar con este video. Aquí ya es tarde, de verdad les digo que ya es tarde. Pero vale la pena, la verdad les digo vale la pena. Cuesta un poco, pero las cosas bien hechas. Es súper, súper bien hechas, de verdad. Les digo que se atrevan a hacer verduritas así. Si ustedes no tienen verduritas frescas, por eso es bueno tener en el freezer. Y que más, también les enseñé cómo se hace para empanizar. Que se hace del cereal, el original, el del Corflay, del gallo. Bueno, entonces espero les guste este video. Y que me sigan viendo, verdad. Este, que me sigan apoyando en mirarme mis videos. Y lo que les puedo decir, pues que Dios me los bendiga a todos y a cada uno de ustedes. Entonces, cuídense y ahí me van a ver en el próximo video. Después de este, adiós, adiós, bye, bye. Hasta el próximo. Hasta el próximo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!